Buenas tardes, vamos a ver la siguiente parte de este ejercicio, que es los retenes, el ejercicio general, bueno el ejercicio general lo hago yo manual, ahora mismo lo hago en manual, eso por supuesto, pero también vamos a ver la alarma de salida, que en el vídeo anterior creíamos, creía yo, que estaba hecho y no estaba hecho, vamos a reiniciar esto de las pruebas que estoy haciendo y vamos a ver lo que se le ha hecho en respecto a lo demás, vamos, el problema está, el problema está, y solo está en la 1 y en la 2, si sacamos las 3 piezas a la vez, vamos, es decir, yo le vengo aquí y le digo al 1, voy a sacar las 3 piezas a la vez, entonces le he puesto aquí un reten, un soporte, que lo podemos ver aquí, vamos a verlo primero, porque claro, si no la gente se le ha puesto aquí el reten 1, vale, ahí, y también se le ha puesto el reten 2, ¿por qué?, porque si las 3 piezas se nos acumulan aquí, esto no es capaz de echarla en su orden, pero eso no importa, porque para eso le hemos puesto el reten 1, si, si en vez de 3 sacamos 2, no hay problema, de todas formas, eso lo vamos a comprobar ahora, de la 1, vamos a sacar de la sección 1, 2 piezas, esta es la prueba que yo he estado haciendo, 2 piezas, por supuesto, aquí tenemos 3, 3, 3, 3, total 18, porque están todas las piezas puestas, vamos a ver, si yo activo el 1, vemos que saca 2 piezas, pero 1 la retiene, para que le dé tiempo a la que va bajando, ahora sale hacia afuera, el rese general está hecho, pero manual, lo puedo hacer yo manual, pero primero quiero hacer la maniobra, para que funcionen las 3 piezas a la salida, en el video anterior vimos la maniobra, y ahora estamos viendo la maniobra de las 3 piezas, ahora para que vean bien la maniobra, vamos a sacar las 3 piezas a la vez de la sección 2, miren, si yo le digo que saque las 3 piezas, si yo le digo que saque las 3 piezas de la sección 2, verán, que si en vez de decirle 3, le digo 2, no tiene problema, ahí está, salen las 3 piezas, pero el problema es la tercera, ven, que la retiene un poco, la retiene, sale la primera, la segunda no hay problema, porque al estar la máquina esa, funcionando a la derecha, no tiene problema, ahora viene la tercera, y la coge, y la pone a la tercera, etc, etc, y bla, 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 y salen las 3 piezas a la salida, el rese general no está hecho, el sensor que desconectaba cuando salía la pieza al final, eso no está hecho, ahora quiero probar la maniobra, otra cosa, también estuvimos viendo la alarma, la alarma de si hay pieza o no hay, si no hay, da un tipo de alarma, y si hay, y pedimos más pieza de la que hay, daría otro tipo de alarma, eso quiere decir, que si yo me vengo a la sección 1, y ya está hecho, porque yo creía que en el ascensor lo había hecho, pero no lo había hecho, lo he hecho en este vídeo, si aquí hay una pieza, una sola en la sección 1, ahí, sensor de la sección 1 de la meja 2, si yo le digo que saque 2 piezas, me va a dar un error, que es la 13, ¿vale?, la 13, ahora yo voy a resatear la alarma, le voy a decir que me saque una pieza, una sola, le doy aquí, y saca la pieza, ¿vale?, la retene un poco, tal y tal, porque hay que retenerla, porque hay una, dos, tal, tal, ahora, si es cuestión de una, no la retenga, si es cuestión de dos, la retenga, etc, etc, pero bueno, 5 segundos que le he puesto, tampoco es mucho, sale la pieza, sin problemas de ninguna clase, y ahora, si no ha dado la alarma número 13, ojo, 13, ahora que no hay ninguna pieza, si yo le digo que vuelva a sacar, me va a dar una alarma diferente a la 13, en este caso, la 7, una cosa es que no haya pieza, y otra muy diferente es que pidamos más piezas de las que hay, son dos tipos de alarma, si no hay ninguna, me dará 7, y si hay alguna, y pedimos más de las que hay, nos da la 13, bien, en la mesa, trae la mesa 5, no hay problema, porque siempre sale la dirección, es por aquí, vamos a sacar esta, dos de las 5, para comprobar la alarma, por supuesto, hay que resaltar la alarma, obviamente, ahora le vamos a sacar dos piezas, de las 5, por lo tanto, quedaría uno, ahí no hay problema, porque la dirección que sale de la pieza, es la misma, para la 5, la 6, la 4, el 3, pero, si queremos comprobar la alarma, ahora tenemos una pieza, si yo le digo que quiero sacar dos piezas, me dará un número de alarma, en este caso, la 17, vale, si yo reinicio la alarma, uno intro, ahora vamos a ponerle una pieza, estos son detalles constructivos, muy interesantes, sacamos, sacamos una pieza, y por qué son muy interesantes, porque resulta que a la hora de hacer una alarma, con números variables, cada número representa un problema, y ese problema es el que se nos va a registrar, el HMI, ahora, si yo le doy aquí, a sacar una pieza, donde no hay, yo le doy, y me va a salir un número, totalmente diferente al de antes, en este caso, el 11, vale, tenemos dos tipos de alarma, lo mismo ocurre con la 3, y con la 4, y con la 6, ojo, ojo, lo único, que tenemos que ponerle los topes estos, son la 1 y la 2, porque tienen que saltar aquí, aquí, y aquí, si, para la 3, por ejemplo, la 3, queremos sacar las 3 piezas a la vez, no tenemos ningún problema, porque las 3 piezas salen libremente, y van a caer libremente hasta la salida, ven, 1, 2, y 3, eso va a caer libremente hasta la salida, lo mismo ocurre con la 4, con la 4, tampoco tenemos ningún problema, absolutamente ninguno, las 3 piezas a la vez, van a salir sin problema de ninguna clase, y la 6, que está aquí, la 6, tampoco tiene ningún problema, porque también van a salir todas al mismo sitio, y no tienen ningún problema, el problema está, en la 1 y la 2, ven, ahí cae una, eso va a ir directamente a la salida, por supuesto, el reset ahora, ya no podemos hacerlo con una sola pieza, tendríamos que controlar las 3 piezas, cuando pasen las 3 piezas, es cuando tenemos que resetear, pero ahora mismo, lo que tenemos que probar, es la maniobra, que no, bueno, pues ya tenemos la maniobra hecha, que consiste en, el reset general, cuando contemos las piezas que salen, de, de, que sean iguales, a la cantidad que hemos sacado, y también tenemos los retenes, que solo funcionará, si la solicitud de pieza, es mayor que 1, vale, vamos a probar estas maniobras, ya perfectamente funcionales, yo, yo creo que, que funciona, creo, yo no lo he probado ni siquiera, pero vamos, yo creo que sí, que funciona, vamos, vamos a ponerlo así, y así, en el video anterior vimos, el tema de los soportes, vale, que funcionaban, cuando había 3, tenía 1, etc, etc, la alarma, que hemos visto que funcionan, y los resete, que tiene que resetear, cuando pase la última pieza que hayamos sacado, por ejemplo, aquí, la 1, la 2, podemos poner aquí, de la sección 2, por ejemplo, vamos a sacar una pieza, una, para ver que el reten no funciona, extrae una pieza, tenemos la 18 aquí, por supuesto, veamos que el reten no funciona, una pieza, ven, el reten no funciona, a no ser que saquemos más de una pieza, y ahora quiero que observen, quiero que observen este número, este, piezas que salen, vale, hemos dicho que saque una, cuando salga una pieza, se reinicia todas las, las cintas, lo han visto, que se han reiniciado ya todo, vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a sacar las dos piezas que tenemos, ahora sí funciona el reten, vamos a probarlo, 2, ahora sí funciona el reten, porque es mayor que 1, lo ven, retiene una un poquito, baja, ahora suelta la pieza, ven, cuando ya se ha ido la primera, echa la segunda, se va la segunda, observen ahora, que este número tiene una pieza, una, y le hemos dicho que saque dos, luego hasta que no saque esta, no podemos reiniciar todo hacia atrás, porque todavía nos queda una pieza que sacar, vale, ahora, verán como se pone en blanco, lo ven, ya se ha puesto en blanco, este, y este, porque este número, coincide con las piezas que vamos a sacar, ahora vamos a probar, las tres, estas, nos ponemos aquí, eh, ojo, y ahora vamos a sacar las tres piezas, veremos que el reten funciona, y hasta que no salga la tercera pieza, por aquí, no va a poner en blanco, esta línea, y esta línea, vamos a ver, primero, hay que asar la maniobra, y una vez que funcione la maniobra perfectamente, ven como retiene la última pieza, ahora se para, ahí ha cogido dos, etc, etc, va así, desde ahí, viene aquí, y la otra pieza viene por allí, ahora sale una pieza, aquí, dos piezas, hasta que no salga esa tercera, no se puede reiniciar las cintas, eh, primero, tenemos que hacer la maniobra, y después la función que llama la maniobra, ven, ya se ha puesto otra vez en blanco, vale, por lo tanto, podemos decir, que ya esto está prácticamente funcionando, los retenes, van perfectamente, el reinicio, cuando coincide las piezas que salen, con las que queremos sacar, reinicia todo el sistema hacia atrás, en este caso, la 3 no tenemos problema, por ejemplo, si sacamos la sección 3, vamos a probarlo, más que nada, más que nada, por el, el contador este, eh, ahí no hay problema, ahí salen las piezas, a no ser que alguna se caiga afuera, pero vamos, eso no, ahora mismo, aunque ha ido todo bien, sería, aquí, 1, 2, y 0, y ya se reinicia todo, vale, lo mismo ocurre con las 4, y así sucesivamente, porque ya, todas las piezas, tienen que pasar por ahí, vamos a sacar las 6, que es más conflictiva, que tiene que hacer más trayecto, y verán que funciona perfectamente, las 3 piezas a la vez, aquí no necesitamos nada, porque las piezas, van a seguir el mismo trayecto, no van a tener que cambiar de dirección, ven, ahora van las 3 piezas, vas a una, vas a otra, vas a otra, ahora empieza a contar, 1, 2, 3, cuando pasen las 3, reinicia la cinta, lo han visto aquí, y así sucesivamente, vale, entonces ya, en el vídeo anterior, expusimos, expusimos, la historia esta, de los sensores, de los sensores, y hicimos, o sea, de los sensores, no, de los, de los, topes estos, hicimos, la maniobra, hicimos, todo, y ahora en este vídeo, han visto, que ya es cuestión, de llamar, a la función, desde, que, antes de que nos entre, vale, y podemos decir, que prácticamente, tenemos, el, el sistema, casi, 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 ahora, vamos a ver, si podemos hacer, algo, para que cuando salga, la pieza, por ejemplo, detecte, el color, y nos las envíe, a un, una determinada sección, pero vamos, por partes, vamos a ir por partes, y vamos a, a ir haciendo, esto, poco a poco, nos vemos, en el próximo vídeo, hasta pronto,